Hijo, a ver que te dijo, que te hizo enojar Mirá, son chiquititos, boludo Vamos poniendo acá A ver que te dijo, amigo ¿Qué te dijo, que te hizo enojar, amigo? Zombies bebés, literal ¿Eso, amigo? Eso, amigo, eso ni nada Bueno, ya no te bastó ni Chiste, amigo, no te dijo nada Era un chiste No te lo dijo a vos Dijo Era un chiste, amigo No, que era un chiste, yajo Ahí va Era un chiste eso, ¿verdad? Uy, viene este, que rompe bolas Ah, muy bien Nunca había alguien que la agarre así Y no, amigo, yo no conozco No pelean gente La violencia es Mala, mate el alma y la envenena Exacto, amigo, exacto La pistola es para mí Prefiero, no Prefiero, ¿qué? No lo haga si está chino No lo haga si está chino No lo haga si está chino Ahí va Pam, pam, pam Peleen ¿Qué onda, Facu? ¿Cómo que peleen? No Re mal influencia Estamos intentando que no se peleen Y el Facu viene y dice que se peleen Ahí va Vamos Ahí No te haré caso Prefiero mejor dejar La pelotudez Amarran 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 Navajas Amarranavajas ¿Qué? Amarranavajas No había entendido nada Al comentario Ahí va Uy, mirá todos los solcitos Qué lindo, qué lindo Cuando te da mucho solcito ¿Qué andas, Facu? ¿Todo bien? ¿Qué andas haciendo, amigo? Además de hacer que se pelee la gente ¿Qué andas haciendo? No sentí como pelear Años tenés Hitachi Qué mierda ¿Qué? ¿Cuántos años tenés Hitachi? No sentí ¿Cómo pelearé? Escribís ¿Qué escribiste? ¿Me tapaba? Uy, hijo de perra No, no, no Empezamos a poner doble fila Por si Hitachi lee Influyó Influyó El Hibisigma No digan mi edad Igual no me acuerdo Cuántos años tiene Hitachi La verdad que no me acuerdo Te salvaste Hitachi Porque no me acuerdo Amarra navajas Claro, amarra navajas Uy, el Facu se re desapareció, amigo Dijo Quise armar pelea Y se fue, amigo Era su único objetivo Escuchame, morite No quiero iniciar Otro fili 500 años Ahí volvió el Facu ¿Qué onda? 500 años No, era re viejo Me dijo que los dinosaurios Era Acá Ya me Dañaron una vez Literal, amigo Pero fue sin querer una vez Vamos Vamos Mátalo 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 Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se murió Ay, la puta Bien Bien Bien, bien, bien Bien Como dijo mi tío borracho El que pelea El que pelea Sin saber pelear Es porque no sabe Esos dichos Mortis Eh, Tachi Tampoco así, amigo ¿Por qué tan Tan malo Lo maté Es el de la máquina de nieve Que te hace mierda Se hace pero mierda Hay que evitarla Toda cosa Todos contra Facu Y Tachi Quiso Que se volvieron A pelear Pim, 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 pim Vamos Hay triple Hay triple fila Hay triple fila Los demás pelean entre sí Yo no tengo enemigos 13 likes Muchas gracias Gente En una banda Ok Ok, 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 ok Vamos Che, andan Re calientes Acá ¿Qué pasó? No sé Se están peleando Hace un rato Pero yo estoy Intentando tranquilizar Y justo vení Te voy Y querés que se cae Una piña Y no me llamo Hilos de Itachi Itachi Sí Se llama Itachi Díganle Itachi Porque Hilos de Itachi Es el canal Se llama Itachi Itachi Bostero No, mentira Eh Gracias por pasarte Amigo Que descanses Amigo Muchísimas gracias Por pasarte Sí Llámame Calmo Ya me calmo Dale amigo Vamos a calmar Ahí va Bien Vamos Unos menos Falta uno No, amigo What the fuck Mátenlo Vino Adelina Vino Adelina Pero se fue Vamos No, amigo Este está atacando con todo Está atacando con todo Está atacando con todo Están atacando con todo Están atacando con todo Están atacando con todo Mátenlo Mátenlo Te estaba respondiendo Amigo Perdón que te respondí Tarde En Tik Tok Estoy aquí No Chicos No peleen Hagan el amor No las guerras No What the fuck ¿Todo bien, amigo? Así que está jugando Rocket Bien ahí Bien ahí Bien ahí Yo juego a Rocket Pero es una banda En mis comienzos Pero soy muy mal En Rocket Y por eso me lo juego Uy, así no era Uy, así no era No pasa nada Escuché lo que dijiste Y me alegro también Bien ahí Bien ahí Así que nada Estoy jugando un rato A planta versus zombie A ver si Lo puedo pasar Y nada Jugamos Rocket Algún día Es que me anda mal Amigo Rocket No sé por qué Eh Ya me pasó Me puso de harto El rompepelotas En Ya aprendí más o menos Diamante Llego Fua Una banda Mira Bien ahí No, yo Creo que era oro Lo máximo que llegué A Ranked Y todo eso Y no volaba Casi nada Pero hasta ahí No más Igual es un montón Ah Yo nunca aprendí a jugar En el Rocket Listo Vos me estás haciendo Que te ode Si no dijo nada Amigo Si te dijo Que A ti no las paces No te dijo nada Igual te digo Ja ja Yo también Diamante Dos Lo máximo que llegué Ah bueno Re bien No Cada comentario No hay Banda de gente Vivida mal Si si Son muy Tryhards Son muy Competitivos Los de Los de Rockets Por eso A mi no me gustaba Jugar mucho Ranked Me gustaba Jugar más Públicas Que podías Encontrar gente Más tranqui Si parece que no saben Que es la luz del sol No sabe lo que es la luz del sol Y más o menos Y más o menos Eh Ah Itachi No Bartini Amigo Encima un lag Que onda Gustavo Comprá Espacio Para semillas Que te ayudó mucho Lo quiero hacer Sin eso Amigo Porque siento Que estoy haciendo Trampa Con eso Pero Nada Lo quiero hacer con eso Sin eso Sin eso Sin comprar eso Te doy un consejo Dale Gracias amigo Por el consejo Pero como te dije Lo quiero hacer Sin eso Lo quiero hacer Más complicado Lo quiero hacer yo Si Confirmo con Gustavo Si Pero es que lo quiero hacer Un poquito más complicado Yo siempre pasé El El pvz Así Sin comprar nada Es que nada Pero igual Muchísimas gracias Gustavo por el consejo Y por pasar también Bienvenido Pasando acá Como ves El pvz Intentando terminar El mod historia Creo por Segunda vez Segunda vez Creo que Si No Tercera vez Creo que la tercera vez Que me paso El pvz O la segunda Bueno Segunda o tercera Por ahí Ya no plantes El guisante Usa el Repetido La repetidora Es que no tengo La repetidora Es que no tengo la repetidora Es que no tengo la repetidora Está igual con eso Voy Usa Tripidora Rikzo Ok Te propongo Un trato Itachi No No es de paz Un Un Trato sin Pero un trato Sin Sin insultos Ahí vamos Ahí va ¿Y qué es? No bueno amigo Tampoco para que le digas así Tampoco para que le digas así Itachi Con más respeto amigo Ahí va Bueno ahí creo que estamos bien Los dos No no Como la hace la mujer Como ignorar A ver Ahí creo que estamos bien No Eso No Todo menos eso Todo menos eso Pero que fácil es cuando tienen Eso O sano Si No soy mujer Para hacer Pero no tiene que ver Amigo ¿Qué tiene que ver eso? Yo no Mujeres aquí Velocidad de lava No Como que aquí Velocidad de lava Para que te pega Pega duro Pega duro Pega duro Pega duro Pega duro Para que nos va a sacar Todo el territorio Este hijo de perra ¿Con qué le tenés que pegar A este para ganar Amigo Si no tenés la pera No le podés hacer nada El chabón este Me comió todo No Amigo No No 40 cosas No puede ser No puede ser Amigo No puede ser Rápido Como cambio De opinión Bien Bien What the fuck What the fuck Tomá Vamos 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 Amigo 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 Estoy de la mierda Estoy de la mierda Estoy de la mierda No Estoy de la puta mierda Dijiste que lo hacen La mujer No tenés que ver Amigo Ponele las Pincho No No Ya estaba No importa Si Vamos Vendé la línea Rexro Ya no se puede Si que se puede Si que se puede Oye Ay la puta pera La puta pera La puta pera Dame la puta pera Bien No Acá no Mátalo Mátalo Bien Bien No Otra Horda Pensé que ya Terminaba No Creo que perdí Creo que perdí No es en silletas Amigo No es tan complicado De verdad No es tan complicado La cosa Pero me cago en Dios Bien 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 Mierda. Mierda. Ponlele, ponle, ponle. Recién me acuerdo de que tengo escuela a las 7XD. Uh, son retardes ya. Experiencia de aprender. Mal, tenés razón. Pero a mí me gustan las peleas. No, Itachi, las peleas no. A mí no me gustan. Hace mucho un insulto. Pero anda y insultó a otra persona. Acá no, Itachi. No salió. Buenas noches, Facu. Nos vemos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien barco? ¿Tanto tiempo? Así que nada. Vamos a ver qué onda. Si llegamos a pasar. Uy, casi rompo todo. Eh, 3 likes. Gracias a todos los que dejaron like. Papus. Vamos a ver si podemos avanzar en este modo historia. Ah, en el modo de plantar sus zombies. Ahí, va. Tuki. Bien, gato. No, re turra, amigo. ¿Qué onda, Itachi? Re turra. ¿Qué pasó? Le puso modo turra, Itachi. Ahí está. La papita. Muy bien. Eh, estamos por llegar a nivel 4 en el plantar sus zombies. Así que, bien ahí. Eh, ponemos esto acá. Bien. Yo estoy bien, gracias a todos. Me alegro, me alegro. Parco. Me alegro, me alegro. Me alegro. Pa, pa, pa. Eh, ahí va. Pumba, pumba. Ponemos lanzaguisante. Lanzaguisante ayuda mucho. Y ponemos esto. Te perdono, Islas. A ver, ahí va. Vamos. Está. Muy bien. Ahí, dale. Que me viene un zombie. Me viene un zombie. ¿Qué onda, Yajo? Hola, soy yo. El que se peleó con Itachi. ¿Qué onda, Yajo? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Yajo? No encuentro un link. No lo pueden instalar. Así que si encontras un link, te lo agradecería. Porque tengo danas de jugarlo, pero no. No encuentro un link. Ni que fuera tu novia. No soy tu novia. ¿Por qué tenía que ver? Eh, poné esto, poné esto. Ahí. Bien. Así que no. ¿Todo bien, Yajo? Bien, vamos ahí. ¿Pudiste chequear el planta? Sí, está bueno. Después lo voy a instalar. Ay, no. Bien. Bien, 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 bien. Está bien. Está bien. Ay, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estamos bien, todos bien, todos bien. Los que se pelean, se amó. Eso lo decían a la escuela. Eh, yo ya sé que no soy Rex. Esperame que mi novio me está mandando mensaje y está llamando. En un rato te veo. Bueno, dale, Itachi. Itachi se volvió bobo turro, amigo. Va a empezar a robar, no sé qué más. Ahí va. Está empezando a hablar como... Está empezando a hablar, el compa, el gato. Un día de esto no va a robar, boludo. Ahí va. Vamos. Ponemos esta acá. Bien. En roja, podés ponía roja. Ahí va. ¿Se muere, se muere? ¿Se muere o no se muere? Se muere, se muere. Sí, se muere. Te morís, te morís, te morís. Te moriste, te moriste, te moriste. Así que nada, está piola, amigo Gohan. Después voy a ver si lo puedo instalar y... Y no sé si pasarla en directo. Seguro me lo pasa en un video. Capaz hubo un video jugándolo. Volví. Gracias por volver, Itachi. Eh... Si, está piola, está piola. Se ve piola. ¡No! ¡El delfín! ¡No! Ese salte hijo de perra, boludo. ¡No! 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 Ni que fuera a robar el Itachi, me peleé con él, pero es bueno. Sí, el Itachi es buena persona. ¡Eh! ¡Gato, vos! ¿Sabés? Yo soy ahí. Me los hago bolitas de los zombies. Wtf. Me los hago pelotas. Wtf. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. El gato... Me está contagiando el Itachi, el idioma tour. El Itachi va a sacar una navaja y va a empezar a matar a todos los zombies. Bueno, yo soy un tobato. No, no, yo no soy tour. Sí, te acordás como un buen instigación. Ah, sí, yo te jodo, boludo. Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. No sé... Se muestran varias versiones de Plantor Resolve mientras el Lure está todo bueno. Sí, están piolas, están piolas. Lo vi, no sé qué versión era, pero... Estaba piola y ahí tenía el link. Así que nada, después lo voy a subir un videíto, jugándolo. Y nada. ¿Qué les hija todo el link? Sí, sí, ya sé, ya sé. Es buenísima, te re salvo. Uy, uy, uy. Como a este, mirá, ¿ves? Haces ahí, insta kill. Ya está. Se acabaron los problemas. Insta kill de una y ya está. Bien, 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 bien. Gente, si deja el like, se agradece. No sé si llaman los dislikes. Porque somos un montón. Igual no... 5 likes, gracias a todos los que dejaron el like. Se agradece mucho. Ahí va, dejamos esta acá. Ay, no, vienen estos. Vienen estos, vienen estos. No, 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 no. Dale, 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 dale. Dale. Esta es la última, esta es la última, creo. Ya dejé mi like, que grande el chino. No. Mirame, amigo. Loco, vos. Calmate. O te calmo, no. Ya valí mierda. No, pero ese... ¿Qué va a hiciste? Ahora, ahora... Sí, ahora lo veo. Después lo veo, después lo veo. No hago... Por acá, por acá, por acá. Internet de mierda que tengo, loco. Usted anda mal, mal ahí. A mí me está andando mal, espero que... Que no joda. Pero creo que ahora está andando un poquito mejor. ¿Eh? Tú no lo veo. No, pero hace poco me andaba mal. Para que la novia no sirve para nada tenerlo. Que eres yajo. Ahí va, ahí va. Ahí va, listo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bien, empezamos a tener nuestro ejército de girasoles de nuevo. La misma técnica de siempre. Espera. Vamos. Ahí está. Ok, estamos por llegar a nivel 4. ¿Nivel 4 dónde será? ¿En el tejado todavía? No, no creo. No creo, no creo que todavía sea en el tejado. Creo que falta un poquito más para el tejado. Así que nada. Ponemos acá. Bien. Vamos. Vamos, vamos. Más girasoles, más girasoles. La pera. ¿Y? ¿Cómo que la pera? Ah, sí, la pera es buenísima. La pera es muy buena, es una de las mejores plantas. Te salva de los momentos más difíciles. Ahí va. Qué internet de mierda. Si en cualquier momento no escuchamos el Itachi, ya sabemos qué por el internet. Si les deja de comentar, ya sabemos por qué es. Una novia es más inútil que el imán dorado del PVC. No sé cuál es el imán dorado. ¿De qué? ¿De plantas de un zombi 1, tío? Y peor si es tóxico. Literal, literal, literal. Literal. Entonces vamos por acá y ponemos esto. ¡Basta! ¿Estás acordada antes? Sí. Nadie, Itachi solo te quería molestar. Es broma de lo de molestar. El Radim. ¿Qué es ese juego que hizo Willyrex? No entendí. Porque la verdad que no entendí nada de lo que me preguntaste. Andate a la mierda. Bro, yo veo a Itachi del The War. Ah, que no ves a Itachi desde el The War. Y porque él estaba en la otra cuenta y no te veía. Y sigue estando en esa cuenta. Y tiene otra cuenta, pero se conecta de vez en cuando. En la otra cuenta, siempre está en esta. El random del fondo. El chat, el más inútil. Amigo, estoy por pasar el God of War 1 en Ayrs. Ah, ese es alto emulador. Está re peor. Suerte, amigo. Espero que lo puedas pasar. Yo me pasé el primer God of War en un emulador de PSP. Un God of War de PSP. Fue el primero que me pasé. Y lo pasé en celular. Yo con gusto voy a la cárcel, pero si pagan, yo lo devuelvo. Ah, pero si pegan, yo lo devuelvo. Y sí, es la flor que le da monedas. Ah. Son soles. Sí, serían como bonedas para comprar el caso y los mil. Pero bueno. Vamos. Vamos. Uh, ese. Ese está, va a estar combinado. Le ponemos esto. Ahí. Chau. Para celular. Sí, ese juego es para celular. Ese emulador, digo. Ese emulador es para celular. Yo lo... Lo usé. Tiene un logo azul. Es para celular. Está muy bueno. Eso sí. Es para juegos más pesados. Son para juegos de 3 GB, 6 GB. Como el God of War. Eh, así que nada. ¿Cumbiaste? ¿Lo cumbiaste otra vez? ¿Qué es esto, Blanc? No, WTF, yajo. Qué onda. Por eso. Turre. Ahí va. Ahí va. Bueno, casi tengo mi triple hilera de zombies. Pim, 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 pim. No, el Jejo está re turbio. Banda aquí. Me despido. Dale amigo, nos vemos. Itachi, gracias por pasarte. Uh, este no se muere más. Este no se muere más. Hay que... Ah, le hubiera puesto la papa. Le hubiera puesto la papa. A este le voy a poner esto, para que no avance más. Ay, no se muere más. Dale, dale, arriba. Lo veo después que onda. Así que nada, gracias por la recomendación. Así que nada, el próximo juego después de Star Wars va a ser el Call of Duty que me recomendó. Genial, man. También el Plantarzo Zombie. Sí, ese, pero no lo voy a traer en directo, el Plantarzo Zombie Metal Slur. Lo voy a jugar, pero en video. No, este quedó muy cerca. ¡Quedó muy cerca! ¡Quedó muy cerca! Por los 7 likes, una banda. Uy, pará, 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 pará. Ahí está. Pone doble. ¡Ay, Dios! Ahí va. ¿Qué onda? No sé para qué XD. Bienvenido. ¿Estás nuevo en el canal? Eh, en la Play Store. Ah, en la Play Store. Pero yo no tengo para jugar en la Play Store, amigo. Yo juego juegos de PC. No tengo emulador. Pa, 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 pa. Pero capaz lo pruebo fuera de directo, pero gracias por la recomendación. La pero también puede matar a por detrás. ¿Qué haces? Nada, acá jugando al Plantarzo Zombie, amigo. Bienvenido. Pasándome el... El... El modo historia del PVC. El Plantarzo Zombie. Este, le ponemos esto. Ahí está. Agarramos. Eh, la pera... La pera también. Ahora en nuestros... La voy a ignorar. La voy a ignorar. ¿Te podés poner retos? ¿Cómo que retos? Ahí va. Adiós. Nos vemos, Yajo. ¿Qué estoy comiendo? Está rica. Qué hamburguesa, amigo. Ahí va. Ahí va. Se romería. Poné esta acá. No, 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 no Estoy muy mal, estoy muy mal Estoy mal, estoy mal, estoy mal Retos como qué, amigo Los retos de Mr. Beast terminaron, guato A ver, a ver, a ver Acá agarramos esto Uy, no tengo nada, no tengo nada para ponerle No tengo nada para ponerle No, vienen dos No, amigo, me están reviolando Me están violando Vamos 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 ¿Qué estás buscando? Un cargador, amigo Ahí va, ahí va, ahí va Agarramos ahí Ahí está Ahí está Agarramos esto Ahí está, ahí está Así Sin usar proyectiles Otro audio Ya vengo Como quieran Si quieren le intento una partida Pero pasarme todo el juego así Re complicado No me lo termino nunca La puta pera La puta pera Poné la puta pera Ahí está No Toma Los hizo mierda Espera, espera Está avanzando mucho este No, no, no Estoy súper muerto Chaval Estoy muy muerto 28 likes Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Conocés está acá? Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Ganamos O viene otro oleada No me digas que viene otro oleada Porque me muero ¿Ha jugado? ¿Es what? ¿Attack? No, 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 conozco Bien, bien, bien Ganamos, ganamos, ganamos Querido vivo Hemos oído que habría una fiesta En la piscina De tu casa Allí estaremos Atentamente los zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!